Y durante la ceremonia oficial del antiparlamento, sucedió un incidente imprevisto entre Rey L.M. Alexander y un periodista Ford de Argentina. Siendo Reyna Máxima, está procedente de Argentina cada vez que viaja a la prensa de su país, sigue y da una cobertura. Está haciendo un momento en que Rey y Reyna apacen a saludar al público grande y presente. Un periodista argentino apurbe de llegar más cerca posible de Reyna Máxima y así apurbe de tener una entrevista con él. El periodista apace barrera de tur y guardia de seguridad y ha logrado llegar bastante cerca de la pareja. Obviamente, estaba aquí un buraco de inseguridad de policía de Holanda y Aruba. En vez de policía de VIP Team, el vocero de policía Lito Lacley aguanta el reportero para no llegar a la reina. En un momento ahí, no ha quedado Rey o Alexander nada otro como para emercerse la seguridad de su casa en su propia mano. En alguna ocasión, Caba promete coincidente pulir la atención del periodista, pero aparentemente, el saque no hace caso. Después del incidente, ha quedado confirmado que el reportero ha quedado desacreditar para evitar el incidente en la asignación de un futuro.